Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Pérdidas superiores a los 30 mil pesos originó la línea de autotransportes Purépecha, la reducción en un 70% de sus corridas durante el domingo por los bloqueos que realizaron integrantes de la fuerza rural en siete municipios del estado. Nosotros perdimos en nuestro pasaje normal, nuestro servicio normal, alrededor de 30 mil pesos más o menos, que es lo que nos representaría haber mandado nuestras corridas normales. Para evitar que las pérdidas fueran superiores, los directivos de la línea optaron por utilizar rutas alternas, sobre todo para llegar a Uruapan, que es un punto obligado para la compañía. Mandamos algunas corridas rodeando un poco las rutas comunes para seguir proporcionando el servicio, pero de hecho sí nos afectó bastante esta situación de ayer. Los bloqueos que iniciaron antes del mediodía del domingo culminaron hasta después de las 7 de la noche y por este lunes las corridas funcionan ya al 100%, incluso las que se dirigen a la zona de tierra caliente. Para Quasar TV, Héctor Moreno.